Al observar nuestro logo Malvinas, educación y valores, vemos que el color en las islas y en la escritura Malvinas está lleno, completo, ya que Malvinas es hoy la causa nacional que nos une como argentinos. En contraste, vemos que las palabras educación y valores están fumé, incompletas, y ello nos dice que la educación aún no ha alcanzado un nivel deseable, con ejemplos y valores a imitar. La pluma identifica al soldado de Malvinas. Es el soldado que hoy está escribiendo la historia en primera persona, en las charlas, en los libros. Y esos libros que se van abriendo también representan a nuestros hijos, jóvenes, que ya están desplegando alas y empezando a crecer y a volar. Esas alas les permitirán convertirse en bellos pájaros y volar libres, sin límites, bajo un radiante y silencioso sol dorado que eternamente nos irradia e ilumina nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.